El Poder Ejecutivo dio a conocer este viernes el decreto por el cual se declara sueto el miércoles santo para los funcionarios del sector público. El decreto número 9016 declara sueto el miércoles 5 de abril para los funcionarios de la Administración Pública y entidades descentralizadas. El documento exceptúa a los trabajadores públicos que desempeñan servicios médicos en urgencias y horarios especiales, así como aquellos que prestan servicios públicos imprescindibles para la comunidad. La medida se adopta atendiendo a que el pueblo paraguayo conmemora con gran devoción las más antiguas de las manifestaciones de la cristianidad, la Semana Santa, donde se recuerda la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido también menciona que se realizan además en esos días desplazamientos de ciudadanos por todo el territorio nacional. Gracias. Gracias.